Los Vilos, ciudad vanneario que data de 1830, ubicado a 226 kilómetros de Santiago, ostenta un pasado de Puerto Menor, hoy cuenta con una floreciente actividad pesquera y turística. En esta comuna, la cultura ha logrado un importante sitial. Es así como en el año 1997 nace la Corporación Bodegón Cultural de los Vilos, que alberga múltiples expresiones artísticas, la cual ha logrado una connotación internacional participando artistas de otros países. Destacable también es el Centro Andrónico Luxic para la difusión de la actividad minera de la región, ubicado a orillas de la Reserva Natural Laguna Conchalí. Junto a este lago se ubica el Humedal, refugio de más de 100 llamativas especies, entre mamíferos, aves residentes y migratorias. En el lugar se encuentra el puerto Punta Chungo, donde el cobre es embarcado hacia el resto del mundo. El muelle Arturo Prat yace como un mudo testigo de la otrora esplendorosa tradición marítima de los Vilos, hoy prometedor balneario que invita a visitarlo. Aprovecho esta oportunidad como alcalde de los Vilos de invitar a todos nuestros conciudadanos de Chile y además la gente que nos vela en extranjero. Tenemos muchas cosas que ofrecer al turista porque esta es la comuna de futuro, la entrada de la cuarta región. La comuna tiene interesantes lugares como el Centro de Acopio en Lo Muñoz, lugar donde existe un museo que recopila artículos del pasado, un centro de artesanía y una capilla. Los Vilos es una apacible y pujante ciudad donde su avenida principal agrupa la mayoría de la actividad comercial. Su plaza de armas invita a la reflexión y al descanso. En el centro de ella destaca una hermosa escultura que recrea la Isla Lobos. La remodelada costanera es paseo obligado para disfrutar del sol y la brisa marina, extendiéndose a lo largo, desde la playa principal hasta Punta Chungo. La gastronomía es sin lugar a dudas de excelente calidad, basada principalmente en platos elaborados con productos del mar. Los Vilos se caracteriza por ser un pueblo de una alta devoción religiosa, evidenciándose anualmente para la celebración de San Pedro, patrono de los pescadores, donde a través de bailes, procesiones y letanías, brindan su fervor a este santo y a la virgen. Los Vilos, simplemente un lugar para disfrutar la tranquilidad de su paisaje, sus playas y su gente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!